Nota en la diferencia de colores, de altura. Su césped natural sobre la grama artificial. Cuando viene el centro, el primero... ¡Gooooool! Dos cabezazos en el área. La termina rozando uno que está rindiendo examen y la termina definiendo otro que tiene el puesto asegurado. La toca Pastore, define sin marca el Kun Agüe. Tiene hasta uno a cero arriba a ocho minutos. Laños, como Mena, tengan espacios. Ayobi. Novoa. Gira, devuelve para Walter Ayobi. ¡Qué buena pelota! Ataque Ecuador. Atención con esto, el empate. ¡Bolaño! ¡Gooooool! ¡Gooooool! Van a dejar espacios. Walter Ayobi los aprovechó muy bien por la banda izquierda. Tiene un centro al corazón del área y había mayoría camisetas celestes y blancas. Sin embargo, la pelota le queda a un futbolista de Ecuador. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.